ah ya con pa 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 rétizona de tolo ringtones afín capricho atmos Me paso por el día pensando en ti, y es que tu recuerdo no me deja vivir. Y cuando cae la noche suena el cielo y todo te cuento un relajito. Aunque tú y yo muy bien sabemos que lo que estamos haciendo es todo recorrer. Pero tú estás quejando y estás madura. Pasan los años y te pones madura. ¿Y cómo te curas? Mientras me tortura. Pero tú estás quejando y estás madura. Pasan los años y te pones madura. ¿Y cómo te curas? Mientras me tortura. La gente me pregunta que soy media maniática. Vete de Bellaco, vos que seas una máquina. El pelo rubio que aguanta cualquier diluvio que hacía. Eso no es tinte de farmacia. Porque ella trabaja. Porque ella es tonta punta en caja. Y eso que tú tienes mami huelando a tu caja. Se rompe ya un odio. Pero ya es odio. Que desde que me veo se le derritió por rodeo. La vida de cuadra. Ella no bebe madra. Ella le gusta el rosé. Es la Mercedes cuadra. La chamaquita no quiere ahorita. Ella me pide ahora. Y está roncando señorita. Esta chamaquita no se limite. Ella se cree señora. Y conmigo se la desquita. Pero tú estás quejando y estás madura. Usan los años y te pones madura. Baby, ¿cómo te curas? Baby, mientras me tortura. Yeah. Pero tú estás quejando y estás madura. Usan los años y te pones madura. Baby, ¿cómo te curas? Baby, mientras me tortura. Yeah, 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 yeah. La baby le mete el cucho. Baby quiere wax. Conmigo se viene. ¿Dónde te vas? Pa' hacerte venir. Yo tengo el fast class. Pa' hacer que lo voy a meter. Yo quiero la G-class. Yo sé que otra gota. Bájate de loca. No me meto redonda. Aquí te doy con toda la tonta. Naturalina. Vengo a cabalir. A veces la pali. Pero casi siempre pulse calima. Yo nunca lo llevo realmente la primera vez. Yo soy toda tuya. Pero tú nunca me creces. Yo conmigo te gusta y me encarajo creces. Pero tú tán grande y estás madura. Te pasan los años y te pones madura. Baby, ¿cómo te curas? Uh, mientras me tortura. Uh, 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 uh. Pero tú tán grande y estás madura. Pasan los años y te pones madura. Baby, ¿cómo te curas? Yeah, mientras me tortura. Yeah, yeah, yeah. Ahora estoy sonando todos los ringtones. El príncipe Ellos lo saben que no está en este nivel De Mala Oreo DJ Chino El que produce son